Bueno, hola. Continuando con los misprint, ahora sí vamos a hablar de un misprint que sacó una carta en concreto. Si vosotros los veis aquí desde lejos, que no sé si podréis leer los nombres, estas dos cartas parecen la misma y estas dos cartas parecen la misma. ¿Qué es lo que ocurre? Que no son la misma. ¿Veis los nombres de las cartas? ¿Vale? Estas dos cartas sí son la misma. Estas son las que están bien. Esta es la de Unlimited, que está corregida, y esta es una que sacaron, aquí lo podéis ver, lo sacaron en un sobre especial, que la tengo protegida, no la voy a sacar. ¿Vale? Que esto podías escribirle si te lo daban o en convenciones y en revistas sacaron esta carta corregida. ¿Por qué? Porque la imagen esta del robotito, ¿vale? Lo que salió en la impresión de Unlimited es esto. Y esto sí son dos cartas distintas. Que parecen la misma carta, pero si lo subimos, realmente vemos que son dos cartas distintas. ¿Vale? Ahí está, ahí lo vemos. Una es R3PO y la otra es K3PO. ¿Vale? Exactamente, ¿qué es lo que ocurrió? ¿Cuál es este misprint? En fin, pues el misprint es que el nombre de carta, el lore, el texto, todo es distinto, pero la imagen es exactamente la misma. ¿Y cómo lo corrigieron? Pues lo corrigieron, este es R3PO. Y este es K3PO. Pues lo corrigieron sacando este sobre, ¿vale? Que viene así. Ahora voy a flipar para volverlo a meter. Pues no, pues sí, pues no. Bueno, luego lo meto. ¿Vale? Venía en este sobrecito que yo lo guardo así y la podías pedir y tal. Lo corrigieron y luego ya la imagen salió corregida. ¿Vale? Este es uno de los misprint importantes. Bueno, importantes. Sería importante si hubiera cinco de estas. Está toda la bendita colección de Hoth con esto. Con lo cual, pues evidentemente, el valor de esta carta es el mismo que una normal. Se juega y se juega con esto, pero... La que si acaso valdría un poquito más sería esto, pero no es esto que puede valer, dos euros. Que tampoco es una tontería, tampoco nos volvamos locos, ¿vale? Yo, como soy así de perfeccionista, pues la guardo, pero vamos. ¿Vale? Y esto es uno de los misprint importantes. Bueno, otro de los misprint super conocidos, están todas aquí juntitas. Es la carta del... Bueno, realmente esto no es un misprint, ¿vale? La carta de Asteroid Santuari. ¿Vale? Esta es la corregida, la que está mal, la que mandaron en sobre. No la voy a sacar porque me las he visto y me las he deseado para meter la otra. Y esta es la antigua. ¿Cuál es la diferencia? Pues que el texto, ¿vale? Dice deploy on any Asteroid Sector. Y el resto es exactamente igual. Y aquí lo que hicieron fue poner deploy on any Asteroid Sector. Do control. Porque se dieron cuenta que la carta con este texto era muy poderosa. Entonces, pues lo mismo. En algunos... En algunas revistas sacaron esta carta y... Y pues... O les podías escribir, mandarles una carta, enviándoles esta y pidiéndoles la buena. Y te la mandaban, lo que sea. ¿Vale? También viene como en un sobrecito y tal. Es conocido. La carta es común. Esta carta puede valer 50 céntimos. O menos. 50 céntimos en un estado pristino. En un estado mint. Pues esta... Pues no sé. ¿Qué puede valer? Un euro o dos euros. O sea, tampoco nos volvamos locos. ¿Ok? Porque de nuevo esta es común. Y otra... Estas no. Estas son raras. ¿Vale? Estas cuatro son raras. De hecho, esta es rara aún. El K3PO es rara aún. Estas son raras dos. Y otra... Y otra cosa que pasó. Que esto es una tontería. Que también... Pues si hubiera... Si hubiera pasado en cuatro. Pues tendría valor. Como ha pasado en toda la bendita colección. Pues tú te encuentras. Si os dais cuenta. ¿Vale? Es un dodge. ¿Vale? Es una carta comúncita. 50 centímetros de carta. ¿Vale? De Cloud City. ¿Bien? ¿Qué ocurre? Pues si os dais cuenta y veis el texto. Voy a poner los paralelos. A ver si puedo. ¿Vale? Si veis el texto. Justo donde está mi dedo pulgar. Dice... Away as a react for. Y se para. Y abajo está el texto corregido for free. ¿Vale? Pues esto conforme tú vas abriendo sobres de Cloud City. Te encuentras que está esta. O que está esta. Como tienes a patadas. Pues también. Es simplemente anecdótico. Lo guardas. Te ríes. Y vale exactamente lo mismo. La que está bien. Como la que está mal. Y no tiene más misterio. Bueno. Pues estos serían los misprint. Digamos así. Más... Eh... Tan importantes como que tienen cierta relevancia. El resto son anecdóticos. Y... Y repito. Pues... Tienes un montón. Eh... Que spoileo futuros vídeos. Pues tienes un montón de cartas. Salen a patadas. No... No tiene más valor. Esto es raro. Que tiene la marca del boli. Pero... No tiene más valor. Bueno chicos. Espero que os haya gustado. Dejo de daros la brasa. Vamos a cortar el vídeo. Con las cartas. De los que hemos hablado. Y nos vemos. ¡Ah! Si queréis podéis suscribiros. Esto es el rollo. Pero es que pues a paso de repetirlo. Venga. Nos vemos. ¡Chao!